Quiero contarles que estuvimos haciendo nuestra jornada EmpleoFest 2023 con nuestro aliado estratégico Invespacific y con la participación de Unicentro, el centro comercial de Palmira. Quiero contarles que tuvimos un registro de más de 2.700 personas interesadísimas en poder participar y verse beneficiadas de estas alternativas. Excelente, excelente porque lo más importante es trabajar por medio de una empresa para tener una estabilidad tanto laboral como familiar, porque si tenemos estabilidad laboral podemos sostener la familia. Y poder generar esa conexión y poder ayudar al progreso de la región. Entonces este tipo de oportunidades me parece un 10 de 10. Hay empresas muy reconocidas o hay empresas que ahorita brindan la forma de empleabilidad remoto, entonces hay para todo tipo de personas y me parece que está muy bien, muy bien organizada porque se ha gestionado rápido. Teníamos vacantes en el nivel de asistencial, técnico, operativo, también teníamos vacantes profesionales, tuvimos muchas vacantes para personas bilingües. Y eso nos ayuda a fortalecer el entramado social, que es lo que necesitamos fortalecer en Palmira para seguir creciendo no solo como centro comercial, sino como ciudad. Muchas gracias.